Los hermanos La Rosa solo tienen que cruzar la calle que hay frente a su casa para trabajar un huerto único y curioso por su ubicación. Aquí le dicen el puente Las Capuchinas y tocando, y alrededor es un convento, pues tiene bastante media de tierra, igual hay una hectárea de huerto y después el convento igual, casi hay otra hectárea de convento y todo, entre cementerio y todo. Convento, la iglesia, el cementerio. Y hay iglesia y todo también. Hasta piscina tienen. Esta piscina también. Una piscina preciosa. Llevan toda la vida vinculados al mundo de la agricultura y han sido hortelanos. Ahora, a menor escala para consumo familiar, pero no les falta de nada. Tenemos, pues somos pequeños agricultores, pero tenemos de todo. De todo que quieras, hay que si borrajas, que si acelgas, judías, esquerolas, berenjenas, pimientos, tomates, coles. Y pues ahora los tomates somos lo que más sacamos. Y pues verdura, igual borrajas con más selgas y ensaladas, pues todo el año un poco de cada cosa hay. Un poco de cada cosa. Vamos sacando de todo. Hortalizas, frutas y verduras, pero también flores. Muchas clases de flores. Las hermanas siempre bajan a recoger flores en una iglesia y siempre les gusta tener para adornar a la Virgen y por ahí con flores y con cosas. A eso les gusta siempre tener flores también. Hay que dedicarnos nosotros a poner flores por eso también. Así las religiosas bajan a por flores o verduras recién cogidas y los hermanos La Rosa hacen lo propio con este huerto que funciona a modo de despensa. Nos viene muy bien a más cruzar la calle, aunque sea la hora de cenar, venir a buscar la ensalada. Sí, sí, aquí es recién cogido todo. Cambia, que todo el mundo compra las cosas por ahí, pero el que lo compra por ahí, si es tomates o frutos de cualquier cosa, las han tenido que coger dos o tres días antes y no están hechos bien, están poco crudos, porque si lo cogen maduro, si cogen maduro, cuando tú lo vas a buscar ya está demasiado maduro, ya no vale. Ya se ha pasado. O sea que hay que cogerlo crudo. Y yo, como lo coges en el día, justo en el punto, pues es mejor que, parece que es por decirte que me lo alabeo, ¿no? Pero hay que razonar eso, que la fruta que coges tú por ahí o tomates, las han cogido verdes. No tiene el gusto como yo el que te coja en el acto cuando... O sea que cambia. De la mata al plato yo, de la mata. Y así es bueno, así. Claro que sí, ellos sí que saben, y es que la experiencia es un grado.